He visto gente que envejece muy sola He visto niños que no van a la escuela He visto la vida, una vida tan dura Metida en un saco como simple basura He visto el aire rojecer en segundos La tierra sedienta en varias partes del mundo No sé tanto que yo vivo, que existo Pero estas te juro son las cosas que he visto Solo quiero que en torno a mí la gente sea sincera Mucho más allá de nuestra edad, ideología o bandera Solo quiero que, si sabemos dar la cara Terminen aquí, se acaben de pronto Las cosas que he visto He visto el cielo oscurecerse en instantes Abrirse de gris por una nube gigante He visto el agua que se tiñe de sangre Y pueblos enteros que se mueren de hambre Solo quiero que, en torno a mí En torno a mí la gente sea sincera Las cosas que he visto Las cosas que he visto Las cosas que he visto Yo mismo digo que la suerte está hecha Hay que luchar, dejar las buenas palabras Si quieres que acabe, que termine el horror Pienso que eso no puede hacerlo el amor El amor El amor